Saben que la fundación de Grupo América con el programa Vendimia Solidaria le da difusión, apoyo y visibilización a muchas acciones solidarias que se van haciendo en la provincia de Mendoza. Y esto también tiene que ver con una de ellas porque es un gran gesto de apoyo y de solidaridad para personas que menos tienen. Sí, una gran donación que se hizo de parte de un mayorista. 1.560 kilogramos de alimentos son los que se han donado de parte del mayorista Oscar David a la colecta No Más Hambre. Es una muy buena donación, un muy buen aporte justamente para los que más necesitan. Es el supermercado madrid Oscar David, como decíamos, quien donó más de una tonelada de alimentos. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas. Bueno, acá estamos con la gente de No Más Hambre de las Heras. Gracias a Dios se ha podido donar una tonelada y media en mercadería. Y también los chicos ya creo que van 60 días que están en la empresa con una colecta de No Más Hambre de la gente que coopera, tanto que viene al comercio como externa. Así que bueno, muy contento, la verdad que nos ha ido muy bien y creo que le va a venir muy bien a la gente de las Heras y demás.